¿Cómo están queridos amigos? Estamos muy contentos de poder recibir a nuestros amigos de la Chiquitanía para una invitación para Santiago de Chiquitos y Roboreto. Se viene el Festival Arte para la Conservación. Así que nos estamos esperando ahí con ardillo a la dejo de ahí, ¿eh? Y vamos a estar disfrutando de muchas actividades culturales, gastronomía, música y más, orgullosos por su resto de nuestras raíces. Ahí nos vemos del 12 al 15 de marzo. ¡Gracias!